hola hola bienvenidos gracias por darle clic a este vídeo hoy quiero enseñarles cómo voy a proteger estas macetas de que se me vayan a desintegrar de adentro ya que son de de barro se ven bien pintaditas por fuera cosa que está bien pero por dentro son de barro vean entonces yo las voy a pintar con la pintura especial que es para agua esta fuente yo la pinté con una pintura especial para para agua era color cemento entonces yo voy a ocupar esa pintura para pintarlo de adentro de la maceta para que me dure más tiempo no diría yo para que la para que cuando se le se riega la planta la tierra no vaya a desintegrar la maceta ya que son macetas muy caras y especiales pero si se con los años se desintegran se devoronan entonces éste le voy a enseñar la pintura y les voy a enseñar cómo lo voy a hacer como ya batirá la pintura ya voy a pintarle el interior a la maceta a mí siempre me ha gustado hacer proyectos así de pintura yo fui la que pinte la fuente con esta pintura ya hace como unos siete años que la pinté pero como ha estado sellado el bote yo siento que la pintura está buena todavía miren ahí está agarrando la pintura le voy a dar dos pasadas voy a pintarla y a las tres horas tengo que volverle a dar otra otra pasada y lo estoy haciendo aquí debajo del árbol de manzana por la sombra fíjense que yo he hecho muchísimos proyectos he hecho hasta el piso de mi casa de cerámica todo eso incluso ahorita les voy a enseñar un trabajo que hice hace años más de hay como 15 años quizás que hice un trabajo que les voy a enseñar de pegar el ladrillo es el suelo no me quedo profesional pero me espero allí está durando muchísimo tiempo es como un pequeño alrededor de la casa le hice como un andén pero como quedó quedó bien bonita miren la voy a dejar secar unas tres horas que es la recomendación que da y ya después se le da otra otra pasada esta pintura es especial para de cemento o superficies porosas más que todo entonces como la el barro es poroso verdad pues la agarra muy bien la pintura y protege y no se hace lama dice que esta pintura evita que se vaya a hacer lama les comparto esto por si ustedes quieren que sus macetas les dure más tiempo de estas de barro pintarlas por dentro y les voy a enseñar con cumples como está la fuente ya tiene más de 10 años que la pinté también estas las voy a pintar por dentro y por fuera ya y luego voy a regresar cuando ya se las dicen cuando ya estén pintado voy a regresar listas a los tres años se le puede dar otra pasada por fuera aunque tenga la plantita y eso alarga la vida de las macetas y lo que quiero es terminarme esa pintura que ya es bastante vieja así que hay un tip para que sus macetas duren más tiempo les voy a enseñar lo que les digo que el trabajo que hice eso lo hicimos entre mi esposo y yo pero él siempre me ha dicho que soy la que soy la ingeniera vamos les voy a enseñar bien vean qué bonitas quedaron le voy a dar una segunda pasada solo para asegurarme y bien este miren cómo está pálida ya pero es la misma y vean esta es la pintura esta es la pintura miren porque ahorita está sucia la fuente porque le quitamos el agua de lluvia que tenía para usarla en las plantas y la vamos a lavar y la vamos a volver a llenar pero vean cómo está un poco pálida ya miren más que todo adentro está pálida a lo mejor le dé una otra pasada un día de estos ya que tengo esa pintura antes que se vaya a arruinar pues vamos para acá miren les voy a enseñar el trabajo que yo hice miren 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 ese ladrillo que está ahí ese yo lo pegué nivelé todo así que tuviera bajada para allá y yo lo puse lo puse ladrillo por ladrillo vean y los puse alternados vean a mí me encanta hacer trabajo así pero les estoy hablando de hace 15 años estaba yo mucho mucho más más fuerte con más energía aunque todavía tengo energía pero tengo demasiado trabajo y tengo mucho más trabajo que antes les voy a enseñar para este lado el que yo puse también vean este de allá del patio había un teníamos un patio encerrado y a éste le puse yo piso loco entonces lo reutilice aquí vean no lo tiene no lo quisiera tirar al a la basura y entonces habían unos enteros cuando reconstruir la cuando reconstruir la casa y puse todo esto acá pero no me quedó muy ennivelado vino un primo y me ayudó pero vean todo hasta ya hasta la salida del lado de la casa y por aquí ponemos pura pura basura por las cosas que bueno que cosas sí sirven pero cosas que que no de verdad verdad siempre guardan las cosas y entonces así nos quedó el piso loco le digo yo acá al principio empezamos con pedacitos miren por eso le pusimos piso loco y ya acá lo continuamos con los más enteros bueno regreso para enseñarles el trasplante de las plantas que voy a sembrar en las macetas a éste ya le puse un poquito de sustrato porque lo que yo quiero es plantar estos hibiscos aquí lo que hago para aflojarle la tierra a esta maceta que ya está acá es apretarle a los lados así y luego ya este jalarla vean de ahí solo la jalo un poco así de fácil espero que progrese este hibisco creo que es del hibisco pequeño no es del hibisco grande híbrido y tiene un color la flor es un color bien bonito con rojo en medio y blanco alrededor entonces ahí ya quedó hecha ahora vamos a hacer esta ustedes se preguntarán cuánto tiempo esperé para hacer el trasplante pues esperé más de 24 horas para poder hacerlo y que uno lo pueda sacar fácilmente vean ama es amarillo vean ese es el color amarillo con rojito adentro en esta esto los compré el año pasado y si dieron muy bien las flores y le voy a dejar esta etiqueta así y las dos creo que eran este hawaianos a veces la etiqueta de la otra vean este es le dicen hawaiian punch ponche hawaiano y es blanco es blanco con el interior rojito así como se ve allí ven así que la voy a estar poniendo aquí también y piense que me costaron bien económicas miren menos de siete dólares cada una y venían bien pequeñitas la verdad eran así bien pequeñitas así es que ahí nos han quedado estas bellezas vean este trae varias veces no le voy a poner su agüita creo que la voy a fertilizar también tengo un fertilizante allí que tal vez le le ayude a reproducir más más este más flores les quiero enseñar que pinté la fuente otra vez ya que tenía pintura y ya está bastante tiene muchos años la pintura entonces al final la voy a tener que tirar entonces volví a pintar la fuente se la voy a enseñar de cerca que bonita se ve vean cómo quedó se acuerdan cómo estaba en el vídeo que les enseñe miren miren cómo me quedó la acabo de terminar de pintar antes de hacerles el final del trasplante de las macetas que pinté miren cómo quedó de bella toda por fuera me entró la ambición como dicen y la pinté jajaja gracias por ver el vídeo cuídense mucho dios me los bendiga y nos vemos en una próxima bye